No, no, disculpa, Betty, pero no sé de qué estás hablando. No te hagas, Koki. Sé que estás usando a Tito para llegar a mí y me encanta este jueguito. No, no, no. Ahí sí estás confundiéndote un poquito. Mira, yo no siento nada por ti. No, no, por lo menos no en el aspecto que tú crees. O sea, me caes bien, eres la mamá de la mejor amiga de mi hija, pero yo estoy con Charo, ¿no? Y estás loquito por mí y el sentimiento es recíproco. ¿Que no te gusta a Tito? Ay, Tito es muy simplón. Además, yo sé que lo estás usando y tú eres el que le dice todas las cosas. Y te entiendo. Además, cuando se las dices, piensas en mí y no en Charo. ¿Estás viendo muchas telenovelas? No, vi cuando le pasaste los papelitos. ¿Papelitos? ¿Qué papelitos? Mi poeta, mi poeta. No, 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 sí, ahí estás equivocada, Betty. Acéptalo. Estás usando a Tito y te entiendo. No quieres que Charo se entere. No, 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 Betty, yo no, yo no... Si vamos jugando al juego del amor. Listo, ya traje el micro y estoy dispuesto a llevarte al cielo si es preciso. Uy, mi poeta, se me pone la carne de gallina. Me siento sobre las olas. Ven, 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 estando tu cintura. La noche es una locura. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Yo sé que tú no eres una mala persona. Y estoy seguro que si vas y te disculpas con Emilia, tú te vas a sentir mejor. Lo que le hiciste a Emilia fue bien feo. Muy feo. Y no sé si te has dado cuenta, pero si le ofendes a ella, me ofendes a mí también. No resistió la impresión. Doctor, doctor, dígame la verdad. Su madre aún vive, pero su estado es muy delicado. Si quiere que sea sincero con usted, pues dudo mucho que pase de esta noche. Tienes que ser fuerte, mi amor. ¿Puedo verla? No, no, no. Lo mejor será que no reciba visitas de ninguna clase. Por favor, por favor, doctor, déjame verla. Está bien, pase. Sí, ya. Pero solo usted, ¿eh? Si querías vengarte de Frida Betancourt, te felicito. Lo hiciste maravillosamente. Ay, cállate, brujo. Mamá. Sus signos vitales están muy débiles. Doctor, doctor, debe haber algo que podamos hacer para salvarla. Mamá. Mamá, perdóname. Yo tengo la culpa. Te juro que si te llegara a pasar algo, no me lo perdonaría jamás. Ahí están esos dos. Mi instinto me dice que los siga. Pero tampoco me puedo rebajar de esa manera. Ese tipo no me llega ni a la punta de los talones. Pero es más joven que yo. Dios mío, otra vez con las inseguridades. Y justo ahora que Sergio no está en Lima. Coqui que es un plomo dando consejos. Ya sé que me puede ayudar. ¿Qué planes para más tarde? Ah, entiendo. No, no. Nada importante. Te iba a decir para salir en parejas. Tú y yo y Coqui y Charo. ¿Ah? ¿Aceptas? ¿Usted?